No te detengas y mi tumba lloras, no estoy ahí, no estoy dormida. Soy un millar de vientos que soplan, soy la suave nieve que cae, soy las gentiles gotas de lluvia, soy los campos de granos maduros, estoy en el silencio de la mañana, en la prisa graciada de hermosas aves que vuelan en círculo. Soy la estrella de la noche, estoy en los pétalos que florecen, en un cuarto silencioso, en los pájaros que cantan, en cada pequeña cosa. No te detengas en mi tumba lloras, no estoy ahí, no estoy muerta.